El medio alemán Bild lo describió como un shock total para los fanáticos de Stewart que vieron como Nicolás González anunció que se quería ir del club que tras una excelente temporada agradecía todos sus servicios pero que él quería buscar nuevos caminos y esto a los hinchas del club alemán les dolió mucho pero a nosotros no tanto porque el delantero argentino merece un salto a Europa hacia un club grande de Europa y que bueno, quien te dice puede recibir una oferta en las próximas horas para ser integrante de algún club de la Serie A de la Premier League lo están buscando varios clubes Entonces, hoy toca hablar acerca de este delantero argentino, Nicolás González cómo juega, dónde juega, dónde jugará y qué puede ofrecer a la selección argentina de Scaloni con un invitado que lo conoce muy muy bien Estoy listo para un nuevo capítulo de mi carrera Eso dijo Nicolás González quien, es entendible, buscará nuevos horizontes en la temporada que viene agradece todo, siente bien y por orgullo personal que quería cambiar de aire, buscar otros caminos y bueno, es reentendible pero la institución alemana aún se vincula con él hasta 2023 tiene un contrato vigente entonces, aunque los rumores apuntan a una venta de más de 15 millones y algunos clubes que van surgiendo, Milan, Napoli, Valencia hay varios equipos que están interesados en los servicios del jugador de Alemania porque, a ver, ascendió con el Stewart, estará en la Bundesliga si él quiere pero ya empiezan a surgir algunos rumores como por ejemplo el caso de Leeds que no hay nada concreto pero que sí hay rumores que apuntan hacia ahí bueno, es un delantero que puede ofrecer muchísimo pero que el director deportivo del propio Stewart, Sven Milsnatt explicó que aunque entienden que él quiera irse aunque entienden que él buscará nuevos áreas bueno, si no llega una oferta lo suficientemente atractiva en lo financiero difícilmente termine yéndose entonces, esperan ofertas concretas por el delantero argentino y no es fácil, no se va a ir regalada hay que ver cuántos equipos están dispuestos a poner 10 o 15 millones sobre la mesa para que un delantero argentino que está ascendiendo con el Stewart a la Bundesliga alemana bueno, termine yéndose a otra liga más que nada teniendo en cuenta que el mercado mundial va a ser muy distinto y donde los truques predominan y donde las inversiones millonarias no van a ser muy comunes entonces, hay que ver qué termine pasando realmente con Nico González en el futuro en esta vuelta del fútbol ya notó 8 goles en 9 encuentros 8 en 9 un número impresionante para un delantero que terminó siendo la frutilla el postre de un equipo que termina ascendiendo a la Bundesliga bueno, además de todo eso tiene 4 asistencias así que también ofreció creación de goles desde la distribución en 3 cuartos de cancha a veces como extremo izquierdo, a veces como extremo derecho otras veces como centro delantero lo cierto es que puede ofrecer muchas variantes en todo el frente del ataque y eso es muy importante para cualquier equipo porque puede ofrecer muchas posibilidades de jugar en esquemas distintos y esto es siempre interesante pero empiezan una posición y terminan otra y esa polivalencia que tiene Nico alrededor de los partidos hace que hoy hablemos de un delantero muy distinto porque creció mucho a lo largo del tiempo porque no es el mismo que estaba en Argentinos Juniors en el fútbol argentino porque pasó de ser un futbolista que regateaba poco a regatear mucho porque pasaba de ser un futbolista que participaba poco a ser alguien que hoy redondea 60 o 70 toques de pelota por encuentro esto es muy importante y no solamente creció en lo táctico, en lo físico en el regate, en el toque, en la participación de las jugadas ofensivas sino que también creció en facetas donde Alejandro Giordano nos va a explicar muchísimo mejor acerca de qué puede ofrecer hoy en día el delantero argentino a la selección argentina y también por qué no pensar en algunos clubes puntuales en los que pueda desarrollarse de la mejor manera Alejandro Giordano, productor de ESPN un gran periodista que lo conoce puntualmente por su trabajo en medios partidarios de Argentinos Juniors lo conoce de punta a punta así que con él vamos a charlar acerca del futuro de Nicolás González Bienvenido Ari, un gusto enorme tenerte en el canal y bueno, vamos a charlar de lleno de una de las grandes figuras en cuanto a proyección que tiene Argentinos por hoy, ¿no? ¿Qué tal Juli? Sí, un gusto estar aquí y es cierto, Nico González de la nada se podría decir porque su progresión fue absolutamente rápida hablamos de un chico que apenas tiene cuatro temporadas y apenita superó los 100 partidos profesionales pero es una de las máximas proyecciones del fútbol argentino que está muy bien en Europa y que ya está pidiendo traspaso ahí está lo interesante también luego de una buena temporada en la Suárez de Bundesliga ahora quiere probarlo grande y lo busca en Italia, suena en Inglaterra y por qué no en España también Claro, y eso está bueno porque es un delantero que como vos bien dijiste a ver, tuvo un ascenso meteórico es una realidad pero acá estaba viendo aunque su gran racha bolivar en Argentinos Juniors fue en sus primeros partidos donde le convierte a Belgrano, a River, a Chacarita y a Rosario Central en seis fechas o sea, sorprende de entrada ¿qué tipo de delantero se vio en Argentinos Juniors? A ver, hasta la proyección de Nico en los comienzos de Argentinos fue acelerada él empieza a jugar en infantiles, en el bicho había probado en Platencia y River, no le gustó sí se encariñó con el Bocha Batista su técnico posterior a la selección pero en ese momento estaba en Argentinos como coordinador comienza y casi deja el fútbol en octava porque no jugaba mucho él acompañaba Alexis McAllister ya no jugaba mucho Nico lo convence el Bocha y sigue en séptima un poquito más juega en sexta ya es titular y convierte en quinta la rompe y esa temporada ya lo sube el lingo Eince al primer equipo debuta en la primera fecha y de ahí en más fue todo para arriba una primera temporada con cuatro goles en 20 partidos suena poco pero era el sexto delantero e hizo el gol del ascenso, nada menor luego sí vino esta racha que decís ya sin Eince y con Berti que es la que marcó cinco goles en 12 partidos cuando el bicho recién volvió a primera ya para la temporada siguiente se fue a Alemania y no pudo ver la Copa Sudamericana que logró ese equipo la Copa Sudamericana que es la clasificación me refiero y es importante lo que ha hecho Nico no solo jugando por banda no siendo un extremo de esos rápidos que encaran y definen sino también un tipo que puede jugar de falso 9 lo entrenó con el lingo Eince lo hizo un montón en argentinos y también lo hizo en el stutter y no es casualidad adquirió un montón de conceptos tácticos de saber cuándo retroceder para jugar cuándo jugar la pared rápida incluso cómo tirar la diagonal y llegar al área a cabecear un tipo de un metro ochenta un chico todavía de metro ochenta que no parece tan alto pero que tiene muy buena capacidad de salto y que ha convertido goles de cabeza es bastante completo tiene buena pegada contaba el propio Nico que era demasiado zurdo y que en Alemania practicó un montón en la derecha y ahora es un poco ambivalente con las dos y puede darle es completo es muy completo y es lo que venías diciendo Juli tiene una presión absoluta e invita por supuesto a pensar que en la selección puede suceder algo parecido porque si le fue así en argentinos y en stutter ¿por qué no ganar? Claro y vos lo nombrás mucho a Eince por ejemplo y él le decía una frase que me encantó y es ya vas a tener tiempo de ir al shopping de salir de dedicarle a las chicas por ahora enfócate en esto que te va a dar muchas satisfacciones ¿qué tipo de incidencia tuvo Eince en ese grupo de pibes que como bien dijiste estaba Alexis McAllister y en este caso Nico González? Yo creo que total porque trajo esa cultura europea que mamó el gringo al jugar de tantos clubes importantes del viejo continente y la trasladó a ese grupo de chicos Nico González era muy flaquito casi no tenía músculo cuando debuta en el primer equipo y al año con 19 hizo el gol del ascenso en una jugada característica de basculación es un costado pelota cruzada y una diagonal hacia el arco entonces yo creo que fue fundamental en el ascenso de argentinos en el ascenso de la carrera de Nico González de Alexis McAllister de Esteban Rolón de Damián Batallini podría agregar también que es un talento que lo ha buscado River en su momento Esteban Rolón jugando en el Málaga y bueno Alexis que decir está jugando en la Premier League y ha sido el 10 de Boca durante algunos meses yo creo que lo de Eince ha sido fenomenal en los argentinos y fue una sola temporada fue un one hit wonder y quedó ahí ahora tanto se habla de lo que podría ser Eince de ahora en más en Europa seguramente no tiene techo al igual que no tiene techo lo de Nico González porque si bien no tuvo el mejor comienzo en Alemania porque dos goles en 30 partidos y un descenso no parece lo mejor recordemos que es un chico que jugó 20 partidos en la primera argentina otros 20 en el ascenso y ya estaba jugando en la Bundesliga luego le tocó descender y ahí yo creo que se afianza se afianza jugando tanto como falso 9 como volante por izquierda y derecha que es el puesto natural que él tuvo en inferiores y que más siente él siente la banda y ahí también es un concepto que le gusta mucho al gringo y su María también le gusta mucho y aplica a Bielsa que es tener extremos que retrocedan que sepan retroceder y marcar y eso Nico lo hace perfecto tiene esa entrega ese desgaste que no puede faltar en el extremo moderno claro porque es interesante esto que decís vos desde el salto a Europa con muy pocos partidos es algo que lamentablemente estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos se vive muy fácil esa idea de un futbolista que la rompe 5 o 6 partidos y ya los 20 25 salta a Europa lamentablemente es con lo que nos encontramos en el fútbol exportador que tenemos pero no es lo mismo romperla con Bocu Unidos Flandria Independiente de Rivadavia cualquier rival que tenga Argentinos Juniors en ese momento en la B y pasar a un fútbol europeo que si no es el que más el que más a ver en el que más presión hay pegan el palo porque la Bundesliga Alemana es una liga muy intensa lo dijo Nico González aunque en un principio llegó muy ilusionado realmente le costó adaptarse entonces mi pregunta va a ¿por qué crees que le costó tanto en un principio? ¿qué armas le faltaban para desarrollarse? ¿y por qué crees que recién en los últimos encuentros en la última temporada puntualmente vamos a ser buenos porque realmente su rendimiento fue muy bueno vimos al mejor Nico González o sea ¿qué armas le faltaban para cuando despegó de Argentinos Juniors hacia allá? Yo creo que hubo cuestiones particulares de él y también consulturales porque el Stuttgart tuvo tres técnicos en una temporada venía a ser séptimo a un punto de Europa League y luego cae en descenso había caído en descenso temporadas anteriores había vuelto rápidamente como ocurrió ahora eso le jugó en contra el alemán el idioma creo que fue una barrera tremenda el propio Nico lo contaba y es importante también conocer el origen de Nicolás Nicolás era un chico de Belén de Escobar del partido bonaerense y alejado de todo y el fútbol aquí fue un motor de ascenso social Nico no esperaba esta realidad y se le dio todo muy de golpe en apenas dos años yo estaba jugando en Europa cuando era un chico que apenas conoció el conurbano la provincia de Buenos Aires y algunas provincias más por jugar en su carrera de futbolista juvenil entonces yo creo que fue todo muy de golpe y en ese ascenso meteórico uno puede estrellarse bueno Nico tuvo ese pequeño choque pero lo supo recuperar al igual que supo recuperarse cuando casi deja el fútbol en octava y habla de la mentalidad que él tiene esa mentalidad de superarse y de seguir adelante y yo creo que es interesantísimo pensando en Argentina también porque por supuesto va a haber competencia porque el recambio o la sucesión de Messi Agüero y demás llegará con Dybala con Lautaro y serán estos chicos los Nicolás González los Julián Álvarez los Agustín Ursi quienes acompañarán detrás y tendrán que tener una mentalidad superadora porque la presión lamentablemente va a existir la presión de suceder en una generación que fue algunos dirán exitosa fracasada lo que fuera una selección que estuvo y una generación que estuvo peleando arriba va a ser complicado va a ser complicado yo creo que la mentalidad de Nico ahí encaja perfecto porque es un chico que ante la adversidad se agranda y se supera eso es importante porque los choques y las decepciones van a estar siempre en la vida lo importante es recuperarse y ahí Nico encaja perfecto lo hizo con Argentino lo hizo con Estudgar y no dudo que lo va a hacer en la selección incluso le pasó jugando un torneo panamericano que se fue expulsado a la primera fecha aún así jugó la última con la 10 y fue campeón eso habla muy bien de la mentalidad que tiene este futbolista que recordemos 15 de los 52 goles que convierte el equipo en Alemania para ascender fueron de Nico González es el segundo goleador del equipo el segundo tiene 8 es el primero perdón el segundo tiene 8 o sea lo duplica prácticamente es muy importante en esa delantera y con solo 22 años es el futbolista con la segunda ficha más cara de todo el equipo es algo muy importante lo que hablamos porque como decía en el inicio de la presentación el director deportivo del Stewart ya avisó que está bien se quiere ir lo entendemos pero vamos a esperar una oferta que sea atractiva en lo económico porque estamos hablando de un diamante bruto alguien que puede funcionar muy bien en cualquier equipo de Europa pero si hablamos de la selección argentina que es una obviedad es una obligación ¿de qué tipo de futbolista estamos hablando? y en tu opinión ¿dónde podría llegar a encajar en un armado de Scaloni? a ver Scaloni lo ha puesto siempre por afuera siempre por afuera el primer partido no jugó jugó tres partidos únicamente el primero no estuvo Messi en cancha los otros dos sí y compartió 10-15 minutos con Leo a quien él ha admitido que admiro un montón que le da timidez verlo a Messi pero que aún así lo mira igual Nico ha jugado un ratito nomás con Messi si ha estado más tiempo con Lautaro y eso es interesante porque es un extremo que suele tirar centros que también suele llegar mucho por detrás buscando el segundo palo de un centro contrario también es interesante porque no solo es el centrador que asista sino el tipo que remate y yo creo que en ese sentido Nico es muy completo para desbordar para centrar para rematar para tirar una diagonal para asociarse por el medio porque ha jugado de falso 9 entonces el abanico que te ofrece no es únicamente una opción a lo de Di María como alguno tildaba es el estilo de Di María porque en cara es flaquito es rapidito no, estamos hablando de un chico un poquito más completo veremos cuál es el techo de Nicolás González obviamente Di María ha estado en la elite por muchos años yo creo que tiene una característica diferente y más completa tiene que darle rodaje estaba convocado nuevamente a la fecha FIFA de marzo que no se jugó por coronavirus veremos si está convocada ahora la de septiembre o octubre bueno, veremos también si se juega y si se juega en Sudamérica como en Europa con el coronavirus no se puede saber nada lo cierto es que Nico estaba en los planes de Leonel Escalón y de cuerpo técnico Nico González comenta que habla muchísimo con Matías Mana quien lo sigue era la lista guardiolista uno de los guardiolistas prematuros y que ahora está entera el cuerpo técnico de Escaloni y también estuvo en el de San Paoli veremos dónde lo ubican yo creo que como un extremo y una opción de recambio por fuera va perfecto también dependerá dónde jugará la temporada que viene ahí me interesa un montón charlar qué puede pasar porque el Stuttgart le puede quedar un poco chico y yo diría que sí yo diría que sí que le puede quedar chico un equipo que él logró comandar ascender y que ahora no tendrá por ejemplo a Mario Gómez que se retiró pero él fue parte clave de ese armado ofensivo del Stuttgart Claro estamos hablando de un delantero que es completísimo tiene mucha capacidad atlética como dijimos en el video tiene mucho gol tiene centro tiene muchísima capacidad para desenvolverse en todo lo que es el frente de ataque hablar de un futbolita tan completo merecía un invitado tan completo muchísimas gracias Ale por semejante aporte y bueno esperemos tenerte de vuelta en el canal Un gusto Juli y esperemos que siga repitiendo la fórmula de Nico González con Alexis McAllister siempre trajo éxito le fue muy bien en inferiores le fue bien a argentinos y en la sección ha coincidido apenas una concentración esperemos que siga repitiéndose y que traiga títulos ojalá que sí ojalá ojalá así que muy pronto vamos a estar hablando también de Alexis McAllister muchas gracias Ale otra vez por sumarte a este video hasta luego nos vemos muy pronto en otro video recuerden a Ale seguirlo en redes sociales acá abajo van a encontrar todos los links suscríbanse a este canal y nos vemos muy pronto en otros contenidos de este mismo canal de YouTube